El único que puede hablar de toros soy yo por su límite. Oye, disculpe, todos estuvimos respetando tu rueda de prensa. Sí, mentira. No, no son mentiras. Los saurinos son mentirosos. No entremos en detalle. Oye, no, porque llegaste de nuevo a un lado, ahora te puedes retirar. Y cuando la gente que te quiere ir a ver, que te va y compre su boleto y vea este show, el holista, en el cual ustedes van a matar a los pobres y toros, no lo hiciste. Pues sí, puede ser. No, ahorita no. No interrumpimos la tuya. Gracias, gracias, mamá. Hazme el favor de retirar y cuando la gente que te quiere ir a ver, que te va y compre su boleto. Pues ya hay trances en Maratá. No vamos a entrar nosotros en una discusión, como lo mencioné. Si me gusta o no me gusta. No es una discusión si es cultura o no es cultura. No es una discusión si quién salva más animales o no salva más animales. Es un tema de legalidad. Lo hablamos como abogados. Y estamos nosotros aquí comunicando que las autoridades, no nosotros, las autoridades judiciales son los que van a resolver el tema. Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto ya diversos amparos en revisión al respecto sobre las declaratorias de patrimonio cultural, que por cierto, también junto con el despacho va por sus derechos y el abogado Ricardo presentamos un amparo contra la declaratoria de patrimonio cultural de las corridas de toros en el estado de Querétaro por el criterio que ya no la Suprema Corte, no nosotros, no nosotros, los ministros de la Suprema Corte confirmaron o resolvieron que son inconstitucionales dichas declaratorias porque esas declaratorias solo tienen la tribución, la federación y no los ministros. Entonces es un tema de legalidad, es un tema de legalidad. ¿Cómo digo que era ilegal? La situación es que, señores y señoras, de los medios, diferentes medios, los lavedores también son historia y cultura y por eso tenemos que seguir mandando a gente en un ruedo. Los toros, como los gallos, como todos los animales, han venido de una historia muy pasada, son seres humanos, son seres humanos. Entonces seguimos con los esclavos, esa es tu idea, son los esclavos, seguimos matando. Mira, mejor hacer caso a tu abuelo y a tu papá, que es un montón de vida. ¿Cómo? 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 ¿Mi abuelo y mi papá? ¿Quién? ¿Perdón? No escuché, discúlpeme. No lo escuché, mi abuelo y tu papá, ¿qué? ¿Perdón? Por favor. Señores, discúlpeme, esta gente son los mentirosos, lo único que les vienen a dar es malas informaciones. Tan es así que no tienen ni apoyo ni nada. Cuatro mil, cuatro personas contra ocho mil, porque de eso viven. Y nosotros vivimos de ayudar a los animales de todo el mundo, porque queremos paz y amor en este mundo. Gracias, señor mandador, lo felicito. Nos vemos torero. Torero, señor torero, gracias por más o menos diez. Bueno, les doy una disculpa por interrumpir, pero esta gente lo único que dice es mentiras, porque el toro es ecología, el toro es el protector número uno de la fauna y salva el silvestre. Ustedes no tienen ciento setenta mil hectáreas protegiendo animales. El toro diría que sí no es toro. No se está protegiendo animales. Miren, compañeros de la prensa, como lo dije. Muchas gracias, una disculpa, los dejo con estos mentirosos. ¿Quién? ¿Quién?